¡Puede a los perros! Al comienzo de la jornada y al final, la concejal Viviana Yauni nos informa sobre esta sanción de la ley que prohíbe la comercialización de pirotecnia en la ciudad de Río Cuarto. Todo esto el próximo domingo a las 14 horas por Canal 13. Vamos a compartir juntos este gran sentimiento animal.